...tallarini o papardele. ¿Lo vamos a hacer caseritos? Por supuesto, señor. A ver, escúcheme. Bien, ¿eh? Lo va a hacer al huevo. Al huevo, al puro huevo. O sea, si decimos al puro huevo, por 100 gramos, acordate de esto, por Dios, por 100 gramos de harina, 4 ceros o 3 ceros, ¿por qué no? Un huevo normal. Si es gigante, capaz que te sobra un poco. Si es chiquito, huevo normal. Un huevo normal. Entonces tengo, acá tengo 400 más 4 huevos. ¿Tenemos 400? No, momi. Perfecto. Un poco de sal. Esa salchicha parrillera que vos ves ahí, la salsa de salchicha parrillera, un poquito de tomate cherry, honguito de pino. Las salchichas parrilleras las vamos a hacer caseras de la mano de Uchi. De Uchi. De Uchi de Suipacha, ¿eh? Hola, Uchi. ¿Estás preparado, Uchi, para hacer la salchicha? Podés hablar, Uchi, ¿eh? Sí. Podés hablar, Uchi, vamos. Sí. Yo voy mezclando esto, ¿eh? ¿Te acordás, Uchi, cuando viniste acá? Siempre me acuerdo. ¿Y la repercusión allá en Suipacha? ¿Qué tal? ¿Te dejaron entrar después? Impresionante. Es un famoso, Tere. Te están golpeando la puerta desde hoy, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ja, ja, ja! ¡Mirálo! ¡Mirálo! ¡Es igual! ¡Ponételo! ¡Ponételo, Uchi! ¡Ponételo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no! ¡Qué lindo! ¡No, no! ¡Para, para, para! ¡La fama jueza, Uchi! ¡Es igual! Es que esto no estaba previsto, ¿eh? Y no, que... ¡Uchi, por Dios! ¡Ponételo! 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 Yo sigo tomando la masa, ¿eh? ¡Esto estaba fuera de programa! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Qué se ha sido, Nuchito? Bueno, sigamos con la masa 400 gramos de harina 4-0 4 huevos de gallina de un estándar normal un poco de sal y le puse un chorrito de aceite de oliva y un chorrito de aceite Fíjese que yo utilicé la cucha ¿Saben de quién aprendí esto? De mi amigo Rodrigo de Gregorio que lo extraño mucho que está en Palma de Mallorca hace muchos años Beso, abrazo gigante a mi amigo de Alarma que estudió también en la escuela de la Cogú ¿Recuerdas? La primera camada Y él hacía esto, yo me metía la mano me madurnaba todo y me decía pero arrancá primero con una cuchara y tenés razón Rodrigo Y te decía así, arrancá primero con una cuchara era chitrulo, te decía y después se fue para Europa Un gran, gran, gran cocinero y ahora está allá, están apreciando todo allá Está muy bien Che, ahora empiezo a tomarlo con la mano ya Si veo que necesito un poquitito de humedad un poquitito de agua que justamente por acá estaba recién ¿Qué quería? Un poquito de agua Agüita así de la canilla Un chorrito, un chorrito Listo, listo Ahí, y ahí vamos Y ahí veis, fíjate como toma el toque nada le pongas de agua es un chorrito, una nada una minimitura Una minimitura, muy bien ¿Existe esa palabra o no? La acabamos de inventar Es un neologismo Ahí Hacete la masa casera La vas a salir riquísima Te vas a sentir feliz Si no lo hiciste nunca y se lo servís a alguien Yo te aseguro que vas a sentir una felicidad absolutamente nueva La primera vez que hice una masa casera y se la serví a alguien me sentí verdaderamente feliz Lo quiero decir Usted se siente reconfortado cuando brinda un plato y el plato desaparece Exactamente Pero las masas tienen como algo especial Y acá le vas a dar una buena amasada firme Rompiendo el gluten en este caso Que no incorpore tanto aire porque si no se va a hinchar mucho la pasta Si no, todo lo contrario que se vuelva bien lisita Hay algunos que suelen hacer así Ahí va Y vas Y vas Y cuando giras Le hace así De un lado y el otro Écolecuá Che, que como toma el colorcito amarillo de los huevitos ¿Te gusta? Eh, los huevitos, la yema Y si es de campo ni hablar, ¿eh? Sí ¿Vamos bien? Se me fue la cuca, ¿eh? Se le fue, se le fue Vamos al medio Vamos al medio y seguimos Ahí ¿Así? Ahí, así sí, Mirta Así, sí ¿Qué pasa? Ahí ¿Quiere que le explique cómo hacer una morcilla, señora? ¿Viste la batahola que se armó el otro día? Le mandamos un beso a Narda, ¿eh? No, no, qué ves Una maleducada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo en la mesa de Mirta vas a decir El que no sabe hacer morcilla que se joda? Señora, así no Tiene que decir lo que tiene No diga que está bien No diga que está bien No, está bien Una maleducada Bueno Podríamos decir tanta cosa de la señora Pero no nos vamos a meter en este tema Porque si no Bueno Haya paz Sí La vas a amasar un rato largo Va a quedar lisita, lisita Pero lisita, lisita, eh Lisa, 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 lisa Y la vas a dejar reposada La vas a tapar así Le vas a poner el cosito acá abajo Como hace el amigo Donato de Santi Otro campeón del baile Ahí va Y vamos a agarrar y la vas a Yo la puse en este caso en una bolsita Bien Es mi plan, es mi plan Y la vas a estirar ¿Quieren que la estiremos ahora? ¿Por qué se le imprime más coloración? Esta porque ya está hidratadita Más oscurita Porque después de media hora se hidrató bien No, no, es básicamente la hidratación Carla, fíjese cómo está Tóquelo un poquito Sí Ahí va Es eso, nada más No es que los huevos eran distintos ni nada Obviamente Más amarilla te va a salir ¿Querés que estiremos esta caleta? Estírela, estírela Estírela Ya descansó, eh Ahí Mirá que linda que está la masa Eso es lindo mostrar también Algún alviolito va a ver Linda la masa Húmeda pero seca Es difícil explicar esto Pero es como al tacto No se te pega pero ves que tiene un poquito de humedad Sí Ahí Un poquito de harina Sí Vamos a estirar Y ahí empieza con la maquinola Acá empezamos con la maquinola, Carla Con la linda máquina Y vamos de a poquito, a ver De mayor a menor Primero de mayor a menor Dos veces, Carla Lo más importante Lo que te quiere quedar claro con todo esto Es que vos vas a pasarla Dos veces por cada número Y vas a ir bajando La cantidad de rodillitos De a uno por vez Hasta que te quede bien finita Un milímetro está bien Menos es imposible Porque te va a quedar demasiado finita Quedó claro eso Dos por rodillo Bajando, bajando, bajando Hasta que te quede súper finita Váyalo haciendo, Juancito Porque estamos a la expectativa De esos papardeli Y también, por supuesto De esa salchicha cacerita Que va a ser el querido Este, que ya está preparado Y solo viene una película Vamos a una pequeña pausa Usted no se mueva de ahí Mientras tanto, te informo Que en Minicuota Ribeiro El Cyber Monday Sigue hasta el jueves Mirá Entrá ya a ribeiro.com.ar Y aprovechá los descuentos De hasta el 50% Además, recordá Que el envío es gratis Para la ciudad autónoma De Buenos Aires Y Gran Buenos Aires ¿Qué estás esperando? Hombre, dale Mirá No se puede cargar la página Marta Llamó a sistemas Que otra vez se cortó internet Tan insólito Como el hasta 50% Off de CyberSale Ribeiro.com.ar Y sí, soy un tipo optimista Y positivo Y creo que encontré Así suene Como Curse Y lo que sea ¿Qué estás esperando? 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 Gracias. 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 Gracias.